La voz de la misericordia te invita a meditar el santo evangelio. Saludos amados hermanos, vamos a meditar el evangelio según San Marco en el capítulo 10 versículo 28 al 31. En aquel tiempo Pedro le dijo a Jesús, Señor ya ves que nosotros lo hemos dejado todo para seguirte. Jesús le respondió, yo les aseguro que nadie que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o hijos o tierra por mí y por el evangelio dejará de recibir en esta vida el ciento por uno en casa, hermanos y hermanas, madre e hijos y tierras, junto con persecuciones y en el otro mundo la vida eterna. Y muchos que ahora son los primeros serán los últimos y muchos que ahora son los últimos serán los primeros. Palabra del Señor, gloria a ti Señor Jesús. El evangelio de hoy recuerda el pasaje en el que Jesús apenas termina de hablar sobre el peligro de las riquezas. Esas riquezas que van siendo cadenas en el corazón del hombre, en el corazón del cristiano, del creyente y que lo van encadenando egoístamente hacia su propio bienestar, el cual no le permite ver el rostro sufriente de Cristo presente en el hermano, en el enfermo, en el pobre, en el necesitado. Pedro le pregunta, ¿qué recibirán los discípulos que han dejado todo para seguirlo? Jesús es generoso en verdad. Responde que no hay ninguno que haya dejado familia, la casa, los campos, que no reciba en este tiempo cien veces más. Quizás Pedro piensa que ir detrás de Jesús es una bonita actividad comercial, porque nos hace ganar cien veces más. Pero Jesús añade que junto a esta ganancia habrá persecuciones, como si se dijera, sí, vosotros habéis dejado todo y recibiréis aquí en la tierra muchas cosas, pero con la persecución. Como una ensalada con el aceite de la persecución, siempre. Esta es la ganancia del cristiano, este es el camino del que quiere ir detrás de Jesús, porque es el camino que él ha hecho, él ha sido perseguido, es el camino del abajamiento. Lo que Pablo dice a los filipenses, se abajó, se hizo hombre, se abajó hasta la muerte y una muerte de cruz. Esta es precisamente la tonalidad de la vida cristiana. La vida con Cristo es una vida hacia el cielo, en la libertad que él me concede para que yo pueda ser libre en el amor. Y que cada día yo entienda que todo cuanto yo haga en esta vida, acumulo un tesoro incalculable en el cielo. Ser libre es para amar y vivir para amar es ser feliz. Tu palabra es lámpara en mis pasos y luz en mi sendero. La voz de la misericordia presentó el Santo Evangelio. La voz de la misericordia presentó el Santo Evangelio.